Estamos en Lulio, en el norte de Suecia y a sólo 50 kilómetros del círculo polar ártico y nos hemos venido aquí para probar sobre nieve el nuevo Volvo EX30, el eléctrico de la marca sueca que pone a la venta por sólo 36.000 euros en España. El reto es doble, por un lado queremos ver si el mito de que el coche eléctrico pierde autonomía con el frío intenso es verdad y por otro vamos a comprobar cómo funciona la tracción integral en esta superficie tan deslizante. Vente conmigo que te lo voy a enseñar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y una hora más en la pista de pruebas que nos ha preparado la marca sueca ya tenemos respuestas a las dos preguntas que planteábamos al principio. ¿Se resiente la autonomía de un coche eléctrico en condiciones de temperaturas bajo cero? La respuesta es no, porque de los 344 kilómetros de autonomía que nos marcaba al principio el coche, al recorrer casi 150, la autonomía ha bajado sólo 170 kilómetros. Y sobre la segunda cuestión, si es divertido un coche eléctrico con tracción integral en nieve, la respuesta es un rotundo sí, sobre todo si desconectas la función one pedal, donde el coche tiene un grado de diversión que no esperaba en un coche eléctrico. ¡Suscríbete al canal!